Podemos hacerlo en el futuro, pudiera dar mucho más éxito que ponernos a hablar de política. Entonces, eso, y así que yo le invito, le ruego que acepte venir el día jueves, si es que puede, y si no puede, la próxima semana, el día lunes, e invitar a todos los compatriotas. Y le comento también, entre otras cosas, aquí está un joven que nos está acompañando, él es del grupo de jóvenes alcohólicos de Queens, él viene en representación de muchos de ellos que están allá en el asiento 208 del Norte Boulevard, al lado del restaurante Salinas. ¿Por qué le presento también a él? Porque esto es parte de lo que me gusta hacer. Entiende, ellos hacen un trabajo completamente desinteresado. Ahí en ese local donde ellos rentan, no tienen que pagar absolutamente nada. Pueden sentarse acá para que ocupe ese micrófono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos les reciben a todas las personas que están enfermos del alcohol y la droga. Y lo sorprendente de todo esto es que el 50%, por lo regular, en los momentos, son ecuatorianos los que llegan ahí en estas condiciones de programas. He hablado más de una ocasión, y del gusto de tenerle a usted acá, que nosotros en estadísticas, demostradas en este país, como grupo étnico, los ecuatorianos, somos la fuerza más grande, hablando de microempresarios y empresarios. Y he demostrado, ¿por qué? Porque la comunidad mexicana, con todo respeto y conciencia, y a todas las comunidades, ellos que son la mayor cantidad de migrantes en este gran país, les hemos superado en ser dueños de microempresas y empresas. Entonces, pero tenemos también el lado opuesto. Increíblemente, les superamos en ser enfermos de alcohol y de droga. Pero yo creo que esto, la gente que se dedica al alcohol, no quizá la droga, porque si he visto gente, hombrecitos que están tomados en las calles, especialmente por donde yo trabajo, yo creo que es la depresión, el haber dejado a sus familias, el no tener sus documentos para poder buscar un trabajo mejor. Les doy un pequeño ejemplo, yo tenía un gran empleado, es que uno de mis mejores empleados que he cruzado en mis compañías, Hernán, él, mientras estaba trabajando conmigo, era un señor, pero hermoso, un trabajo que él hacía, ninguno de mis trabajadores ha podido alcanzar la clase de trabajo que lo hacía. Excelente, bien, un trabajo muy inteligente, construcción de casas, ahora me dedico a construir casas, a reparar, construir. Entonces, muy inteligente, mucho sentido común para hacer las cosas, muy rápido, muy honesto, un trabajador excelente. Pero me trabajaba tres y cuatro semanas, y luego no venía, la primera vez me dijo que estaba con gripe. Ay, dije, ¿será que está gripado? ¿Qué profesor ha gripado? ¿Cuántos días? No. Lo que pasa que él ya sufría del alcoholismo. Y una vez, hablando con él, le digo, Hernán, ¿y por qué usted hace esto? ¿Por qué toma? Dice, porque tengo mi esposa lejos, no tengo mis hijos aquí. Nadie me demuestra cariño. Estoy solo. Entonces, yo creo que esa es la situación que les lleva a esta situación. No estoy de acuerdo con ellos, pero lo que nosotros tenemos que primero trabajar, no solamente que deje el alcohol, sino trabajar emocionalmente con ellos. darles una esperanza que su familia está lejos, pero vive por ellos. Yo llevo casi un año y medio entrevistándoles a ellos. Es un tema bien complejo, y por eso le pido, por favor, que nos acompañe en más programas. Pero quiero que rápidamente haga un recuento de cuáles son los negocios que tiene usted para, una vez que sube el programa, todos ustedes, estoy seguro que van a querer escuchar la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta parte, si es posible, de una gran historia, de una gran mujer que ha tenido y tiene un gran éxito, formando una nueva familia prácticamente acá, porque es otra vida, ¿no? Sí. Y lograr los éxitos que no pudo tener en nuestro país, por culpa de las cosas que a veces no entendemos los hombres, y me incluyo en eso, de que cada persona tiene que ser libre de buscar su espacio o que esté casada. Eso no quiere decir que no tenga sus propias aspiraciones, sus propias metas, y su propio deseo de demostrarse más que nada a ella misma cuán capaz es. Sí, y dejar el machismo, porque habemos mujeres, digo habemos, habemos mujeres que no queremos ser más que ustedes. Es simplemente que nos den la oportunidad de ser nosotros lo que somos, y ayudarnos, denos un empujoncito. Yo le digo a este señor que me perdió como esposa, yo creo que se arrepiente toda la vida, porque cuando voy a Ecuador es muy maravilloso, me saluda, somos amigos porque tenemos dos hijas en común, nunca le recuerdo los maltratos que él me daba, y es así, que mi corazón es tan noble, digo yo, que a veces cuando él estaba económicamente un poquito mal, yo le ayudaba, y si es que me necesita, lo sigo ayudando, pero no porque hay un sentimiento hacia él, no, sino porque hay una gratitud, porque es el padre de mis hijas. Sí, entonces los hombres tienen que darnos la oportunidad a las mujeres también, que tenemos, a veces tenemos un poquito más de capacidad intelectual que ustedes, pero no quiere decir que los vamos a dejar atrás. Nosotros mujeres necesitamos la fuerza física de ustedes, y como ustedes creo que necesitan también la intelectual de nosotros. Nosotros somos una sociedad que necesitamos el uno para el otro. Ahora, que han pasado ya los años, soy una empresaria muy exitosa, y le doy gracias a Dios, le doy gracias a mi capacidad, y le doy gracias al haber encontrado un hombre que quizás no esté con la misma capacidad que la mía, pero él admira mi forma de ser, y cualquier, en cualquier circunstancia, cualquier trabajo, cualquier situación que me encuentre, él me ayuda, él me apoya. Muchas ocasiones me dicen, no, está bien, no hagas esto, porque también tiene un poquito de, no sé si es que es de temor, de que yo me pueda involucrar en algún problema, o tal vez sea porque es un poquito como estas personas que no tienen ese deseo de superación, esa ambición, pero ambición en forma constructiva. Pero igual, no me interrumpe para que yo lo siga haciendo. Si usted lo quiere, hágalo. Como ahora venimos a la entrevista. Dice, no, se va a la entrevista, ¿y qué va a hablar? No sé lo que va a hablar, pero usted va a ir, yo la voy a llevar. Y es así que le está esperando, me la voy a llevar. Y cualquiera de nuestros compatriotas, des en la oportunidad, hágalo. El sueño es muy lindo soñar. Primero se sueña, luego se proyecta, y luego se construye.